La Golfarve. 25 de juego de este primer tiempo por ahora, 0 a 0, pelota quieta que va a ser efectivo el Sastre por punto izquierda. Tres cuartos de cancha por la zurda, los hombres como un racimo en el área. Todos en marca personal, Menzona, cubriendo la posición de cada uno de los contrincantes cerca de lo que es la media luna. Va a pitar el árbitro Andrés Matonte, 25 minutos, centro que vendrá desde la izquierda, pierna diestra o siniestra del tirador. Van a elegir el perfil, se la dejan a Muñoa. Pierna zurda, encaja al centro, va cayendo en el área, asaltan varios, cabezazos, rebotó dos, cabezazos, gol. ¡Gol! De Boston River, Gianfranco Ayala, dos cabezazos en el área, es gol. Es una ley empírica que no deja de dar resultados en el fútbol. Ganaron la primera por parte de Guzmán Rodríguez. Fue a buscar la segunda Gianfranco Ayala y a los 25 de juego de este primer tiempo, con la receta que tuvo el bohemio, lo cocinó el sastre. Gana Boston River, 1 a 0 a Wander. El zaguero de dos áreas, Ayala, pero tiene esa arma para Boston River, la pelota quieta. Ganó bien en el mejor momento de Wander, mirá todo lo que le pasó a Wander. Sale Costa sentido, le hacen el gol, cuando mejor jugaba a Wander le pasó todo eso. Ahora gana Boston River, 1 a 0, en 25 minutos de juego. Allá va Figueredo con la pelota dejando para Albarracín, Albarracín con el futbolista Cerro. Cerro con Kevin Rolón, encajó el centro, picó la pelota, viene para Viudé. Le pegó tres dedos, rebotó. Salta Viudé, le pone el cuerpo, está en el área, ojo, peligro, el chocolate y le aguantó. Pisa la pelota, lo dejó por el camino de Gianni Rodríguez. Tocan de primera, allá viene para Albarracín, gira, la quiere pegar, entreveran la pelota, la sacan como pueden y arriman el balón. Ahí va llevándose hacia adelante la pelota Beltrán, Ceradana, Albotija. Allá va corriendo el futbolista, Riasco, Riasco para Beltrán, Beltrán con la pelota, grita el gol. 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 Lazo de Boston River Beltrán. La robó en el área propia, se la tiró hacia adelante, corrió con velocidad, lo miró a Riasco como lo dijo, y bueno, ya que estamos, se la dio hacia adelante y Riasco la corta al medio para que entre como una gacela en punta de pie en el área y la cucharé por arriba del cuerpo de Fernando Laforia y a los 45 minutos le pega un portazo al partido. Gana Boston River dos tantos contra cero, el partido estaba para un gol más. Lo hizo Boston River, un terrible gol, un golazo de Manuel Beltrán. Lo hizo Boston River y lo merecía Boston River, pero qué impresionante la carrera de Manuel Beltrán cuando están jugándose los descuentos. una pelota que roba a él, que se le da a Riasco y que llega a definir con una velocidad impresionante, pero después la definición es una vaselina. Para marcar el 2 a 0, gana el Boston que quiere seguir peleando en el clausura.